Chespirito y Mambamba Negra Johnny Mejía El Toril se abrió, Neomar Zanoja que ya viene con ustedes Le abrió el Toril y el Toro brotó y se vino, se vino, se vino, se vino Rojo con el Toro, Rojo, Rojo, Rojo Miguel Serrano en Altanera Con un Toro, el Pimbo, el Tambo, el Talanquera, el Talanquera Y el Cozo de la Manga en los Corrales Que nos quiere aislarse Ya viene Neomar Zanoja El Toro se ha ido por la Talanquera, por la Talanquera, por la Talanquera, por el centro Hacia el centro y por el centro se vino Se le apartó Y el Toro se cayó Llega lo solo el Toro Amarillo con el Toro, se le apartó, repitió el Toro Brotó la Lámpara Y el Toro se cayó Azul con el Toro Azul Adrián Diamond Hacia los Corrales de la Manga En Chespirito con el Toro Con un Toro que se viene por la Talanquera, por la Talanquera Digamos, se lo enrolló Digamos que viene con el Toro De los Corrales al centro de la Manga viene Digamos que con ganas de apartarse Le se le aparta por el centro y el Toro Brotó la Lámpara Y el Toro se cayó Y pasaron uno, dos Digamos que es, echa los demás para atrás El Toro está solo todavía Amarillo con el Toro Johnny Mejías En Bamba Negra El Toro se levantó con ganas de seguir corriendo Con Johnny Mejías El Toro no ha pasado al centro Se lo cambió Se viene Mejías Empujando en Bamba Negra Se le apartó por el centro Brotó la Lámpara Y el Toro Que va El Toro está solo Solo Ese es rojo Primero rojo Rojo primero Rojo con el Toro Rojo Rojo con el Toro Miguel Serrano en Altanera Miguel Serrano en Altanera Con el Toro que quedó engrinchado En el pleno centro de la manga De la Carlos Caldevila de Brusual Municipio Muñoz Estado Apure 27, 28 y 29 Estaremos en el abrazo del alto Apure La copa tocó tocó Copadilla El Toro se levantó Dos minutos Y el Toro se va Con rojo con el Toro Miguel Serrano En Altanera Hacia el tapón de la manga Por el centro Miguel Serrano por el centro Se le apartó Por el centro Brota la Lámpara Y el Toro se cayó Día a los jueves Amarillo con el Toro Johnny Mejía En Bamba Negra Con el Toro Cerquita de Adrián Guerrero Del Club de Coleo La Corraleja Del Orsa Sigue Mejía Con el Toro Que cayó Y así quedó Y no ha querido levantarse Y el 12 de diciembre Estaremos en el Orsa Gran Maratón del Coleo 120 mil a repartir Un solo día Excelente ganado Buenas veces El Alto Apure Buen sonido Video Un minuto Colegadores Un minuto El Toro Continúa Johnny Mejías En Bamba Negra El Toro se levantó Hacia el Tampón De la Manga Johnny Mejía Se fue por la Talanquera Por la Talanquera Por la Talanquera Se le va a apartar Por la Talanquera Se le va a apartar Brota la Lámpara Y el Toro Se cayó Rojo con el Toro Miguel Serrano En Alta Negra Con el Toro El Toro que cayó Así que hoy no ha querido levantarse Vaya viniéndose Neomar Zanoja Ya viene usted Premio turno 8 Que será con Neomar Zanoja Y de amarillo Es Luis Zambrano De Azul Elías Mendoza Rojo José Paredes Verde Jesús Núñez El Toro sigue En el Tampón De la Manga Oleores Detrás Cuidado con el gancho Se viene el Toro Del Tampón Hacia el Centro Se le ha apartado Y el Toro Que va Dio a los jueces Tiempo vencido Tiempo vencido El tiempo se terminó Amarradores Es de ustedes Lo más rápido que puedan Con el respeto Que ustedes se merecen Yo sé que el trabajo Es difícil Pero vamos a apurarnos Vamos a moverla Para agilizar la competencia Y el resultado El turno número 7 Quedó de la siguiente manera Para Johnny Mejía Dos coleadas efectivas Una coleada nula Para Adrián Diamon